Dejamos la bienvenida a la fotógrafa Yudith Hernández. Un aplauso por favor. Agradecemos la presencia de la diseñadora de moda Inés Pantierda. Descortamos los otros el modelo y conductor de televisión Cristian Guerrero. También nos recordó también esta noche alguien que alguna vez fue alumna de Uber, también que representó también Uber, que fue reina de esta universidad. Además participó del certamen Uber de esta belleza, con hora quedando en los seis primeros lugares. Ella es la señorita Marisa Ruiz. De igual manera me permito dar la bienvenida a estas autoridades. Están con nosotros el director de la unidad académica, el maestro Ingeniero Tomás García Miranda.